Genaro García Lula permite una carrera armamentista entre los grupos del crimen organizado. Se le está vinculando con el cártel de Sinaloa. Y en ese contexto se da el secuestro de Rubén Omar Romano. Rubén Omar Romano, director técnico del equipo Cruz Azul, fue secuestrado hoy. Puede generar suspicacias de que fue armado. Se hizo verdaderamente un escándalo para desviar la atención de otros acontecimientos mucho más importantes. Gracias.